El día de hoy le preguntamos a los jóvenes, ¿cómo debe de ser el noviazgo en nuestros días? Escuchemos qué es lo que dice. Bueno, para mí un hombre de noviazgo tiene que llevar mucha comunicación, mucha sinceridad. Pues tiene que ser sincero. Con respeto, con toda sinceridad. Con amor y comprensión, ¿no? Para la pareja, mucha comunicación. El noviazgo debe de ser una relación de amistad, de confianza. Haber mucho respeto y mucha comunicación porque... Es algo serio. La comunicación es fundamental en toda vida humana. Y mostrarse tal y como se es, no ser hipócrita. Pues es una relación que es normal, ¿no? Con sinceridad. ¿No tiene novia? No. Más que no es para conocer a la persona, saber, hasta definir tus gustos porque luego no sabes ni lo que quieres. Ahora en nuestra sociedad pues ya está bien, este, muy mal, ¿no? Porque ya se piensa luego, luego en relaciones, no sé. Y se desvía en lo que es el amor. Yo lo... ¿Y para conocerse más que nada? Muy como cariñoso, atento hacia, bueno, con tu pareja y complacerla, no sé si es todo. O sea, si quiere ir al cine. Es un punto. Me imagino que para ser novio es tener que ir a un punto de partida, que tengan algo semejante, para que pueda a partir de ahí empezar la conversación. Una pregunta muy difícil. No nada más se trata de salir a pasear o estar juntos un buen rato. Creo que, no sé, es compartir un poco más. Como saber qué piensa uno del otro, saber qué pensamos de la vida, nuestras metas, nuestros objetivos y luchar juntos para alcanzarlo. Lo primero, no deber confianza, comunicación, amor, mucho respeto, respetar el espacio de tu pareja, su tiempo, todo, ¿no? Todas sus actividades, respetar ante todo lo que ella haga, no tratar de cambiar a la persona, quererla por lo que es. ¿Has conocido a alguien que tuvo una mala experiencia en un noviazgo? ¿Que le haya pasado algo, no sé, que le haya embarazada, que le haya golpeado, cosas así? Yo. Yo. ¿Me han golpeado? No, no me han golpeado. No. ¿Pero por qué dices que mala experiencia? Ah, ¿por qué te quedé embarazada? Bueno, ahorita ya no, pero así. ¿No se le dio? No, lo perdí. Y pues él no lo quería. Ya está después. Deben de conocerse profundamente para que su noviazgo lo vivan tal cual es y puedan seguir adelante. Tener apoyo con él, ver cómo es primero, platicar si tiene problemas o los dos. Siempre yo desde un momento le dije, desde un principio le dije, ¿sabes qué? Vamos a ser sinceros. Yo le dije tal cual era, así le dije, soy bien enojón, a mí me molesta esto, no me gusta esto, me gusta el otro, soy así. Yo me expresé tal cual soy y ella al igual. Entonces desde novios nos entendimos en ese aspecto muy bien. Tuvimos peleas que fue lo que nos ayudó a saber comprendernos y saber llegar a una solución. Entonces siento que un noviazgo debe ser eso, ser sinceros desde un principio. Conocerse a sí mismo, ¿no? Porque cuando son novios se tratan de una forma y cuando ya se casan se desconocen uno al otro porque no se platicaron las cosas que les gusta y que no les gusta. Ahorita no me hagan de noviazgo, yo no sé esas cosas ahorita. Eres la fuerza en mi debilidad y es por ti que estoy aquí hoy Señor.